¡Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con un mazo de Imperial Mazo que seguramente a todos sonará porque ha cambiado poco en esta nueva expansión Hablo de Imperial Midrange, el mazo de Arturo, Rey Caballero Que llena la mesita Y la famosa fortaleza aérea, ¿no? ¿Quién va a olvidar este mazo? Esa secuencia de turnos tan arrolladora que es prácticamente muy difícil lidiar contra ella Así te lo consigo combinar Pues le agregamos una nueva legendaria ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si la veo, si la veo, si la veo, si la veo Aquí está Z, Brillo Escarlata, costa 6 con embestidas, un 6-5 Cada vez que este combatiente ataca, agrega una Beatriz Índigo Inmortal a tu mano Si no hay ninguna Beatrix, Índigo Inmortal aliada En tu mano Así que mirámosla Beatrix, que es un coste 4 Ataque 4, defensa 2, con asalto Aumento a 10 Puede ignorar el poder de guardia de los combatientes enemigos A la cara Y restaura 6 pp Es decir, si la juegas en turno a 10 Te cuesta solo 4 Y puedes seguir haciendo cositas con ella, ¿no? Bastante, bastante bien Por lo demás, el mazo No cambia mucho Se le ha incluido también esta carta Los caballeros dracónicos Aunque los tenéis a todos ellos Miradlos que chulos Ven, caballeros imbatibles Sifri, cienete de arquecidas El lanzalón, arderón, dos sables Percival, señor del fuego La nueva skin de imperial Que además de todo ello Puedes sacar 1 Por coste 5 O por coste 8 Invocar 2 Son unas cartas bastante buenas Es un mazo muy, muy Bueno Yo no me lo monté Porque me faltaban muchas cartas Se han ido algunas cartas He tenido suerte últimamente Y me han tocado las gendarias que me faltaban Me han tocado Z Abriendo sobra Y dije, bueno Pues me voy a montar el mazo de imperial mil range Que es un mazo muy bueno Y traigo imperial mil range Que en la expansión anterior Creo que traje una versión mía Que me ha faltado un montón de gendarias De las normales Y esta si es la versión más estable Por supuesto Siempre podéis hacer sustituciones Si no tenéis alguna carta Y creo que va a ir muy bien No he jugado todavía en ninguna partida Pero seguro que va muy bien Vamos a probarlo ahora A ver que tal, ¿no? Tenemos un dracónico Normalmente Debe ser probando las cartas nuevas Así que supongo que será algo más de control Si no puede ser PDK A ver Arturo No lo quiero Celia tampoco lo quiero Me voy a quedar simplemente con el caballero Oso sagrado Y vamos buscando Curvar Este es un mazo mil range De Curvar No tiene más No tiene más el mazo Ahora os iré comentando Las cartas diferentes Cuando las vayamos jugando Mira aquí tenemos una de las cartas diferentes Carta Bastante buena Un 2-3 con guardia Que siempre viene bien En este tipo de mazo Pero la evolución Hasta el final del turno De los oponentes Los demás combatientes No pueden recibir daño Por hechizo o efecto Me encanta cuando pasa el turno Me quitan el texto Y me humillan Bueno pues ponemos esto aquí Más que es muy buena Siguiente turno pues seguramente jugaremos al 2-3 Si no te van nada más Se convirtieron en un 2-4 Se convirtieron en un 2-4 A ver Zumaza Control ¿No? Pues un poco de otro Si logra sobrevivir De aquí salen dos destas Y puede evolucionar alguna Vale Robo una carrera Si mazo de control Puede ser con Lingwar Puede ser simplemente Ram Ahora lo veremos Vale Vamos a esto Podemos evolucionar esto Protegemos a los demás De hechizo Como el trade Se pondría 6 de ataque incluso Si quiere matarme algo Veis Esta jugada es muy poderosa He creado una jugada Eso le puede matarme ahora con los bichos Le está buscando Rampeo Supongo Que mirad que buenos son estos Ahora juego la otra Traeo y sigo protegiendo Mi bicho Esto también está bastante interesante Voy a llegar a ganar de alguna forma Si hago esto Esto gana mucha vida A ver A ver Tengo variaciones La opción más segura Simplemente jugar esto y esto Evoluciono y Protejo a mis bichos de la área Es cierto que todavía no puedo hacer el turno 9 Así que puede Que me interese Protegerlo del área El turno que viene Así que como puedo hacer eso Vamos a atacar con esta Voy a guardarme la evolución Eso no me lo he dicho Si tiene un área La de 4 en área No mataría esto Necesitaría el exilio de uno también Una combinación de 2 cartas ¿Cuánto daño tengo? Tengo letal, ¿no? Pues mirad que tengo letal Esto tiene asalto Pega de 4 y 4 más Y la evolución Pues... Me ha que hacer unas cuantas, ¿no? A mí me puedo matarle con Celia también Tenía un montón de nacionales letal, ¿vale? No, pues... Primera partida bastante bien Mazo bastante bueno Lo veo muy estable Potente Y creo que va a ser un gran mazo Igual que la expansión anterior Vale, un negromante No sé qué puede ser Puede ser reanimator Puede ser simplemente mi range Y demás cosas ya no me planteo que pueda ser Pero pueden, ¿vale? Igual que yo me he hecho el mazo agro Un negromante Eso pasa cualquiera Pero no me planteo esas opciones Puede ser cualquier cosa Pero supongo que sea reanimator O un mi range Con el arcus Somos primero Eso normalmente está bien Porque podemos presionar Supongo que va a dejar el lancer Por tener un coste 2 Sí Queremos curvar, ¿vale? Somos mazo mi range Si podemos curvar, 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 curvar Las opciones de ganar en la partida Van a ser mucho más altas Me voy a quedar Un reanimator Vamos a necesitar entonces El hechizo de exiliar, ¿vale? Por si... Y me voy a pegar aquí Ya que para matar esto es un hechizo Esto me influye Son dos daños que puedo sacar Cierto que puede haber alguna jugada Que me haga punis Pero yo creo que no Como tengo dos Puedo... Pillarme con uno El de destruir una atrás Pero yo creo que con los dos Voy a pillarme el de exiliar Porque va a ser muy bueno Porque va a ser reanimator Mordecai Exilio Reanimator Otro Mordecai Te lo vuelvo a exiliar Y le puedo hacer bastante daño He ganado dos daños Si hubiera tradeado Hubiera perdido su lado Ha sido sencillo Vamos a jugar Pillamos La primera bala Pillar la bala Tenemos que jugar con cabeza Si... Él me hace Reanimator Mordecai Reanimator Mordecai Y yo se lo exilio Exilio Mordecai no tiene asalto No pega Va a sacar una ventaja Increíble Vengo a mi limpia Vale muy bien Celia se queda bastante bien ahora Parecido Pero Celia no hace falta la evolución La vamos a jugar ya Puedo evolucionar si quiero A ver Puedo evolucionar si quiero a Celia Pero... Realmente me merece la pena Porque es que Estas las evoluciones son mucho mejores No Me merece la pena evolucionar Esto te lo deja bien Con sus ambos bichos Él ya ha gastado una evolución Puedo permitirme incluso Estas dos evolucionando este Para proteger mi mesa De su posible coste 6 El bicho este de coste 6 Que hace dos Aria de dos Puede ser un buen turno 6 Mío Son dos bichos Pillar otra bala Tras balas puede que sea excesivo Pero es que yo creo que si Le exilio todas las mortes que hay Le gano Entonces Tengo que hacerlo Hay que hacerlo La primera vez que juego contra el animator Es la segunda partida que juego con Este mazo Estos vídeos Van a ser todos Mazos nuevos Meta nuevo Tanto mi rival como yo Nos vamos a Nos vamos a jugar lo más óptimo ¿No? Va a ser Eso va a ser interesante Me he pegado a la cara Ahora Me gusta menos por curva Pero me gusta más por Pero realmente No, tan mejor A ver, puedo pillar uno de estos Uno de estos Pero es que me quema la curva Nada A ver si hay con el mismo plan El 4-4 Mato el 3-1 Siguiente turno Hago esto para que le cueste Matarlo Pero que lo espero pueda Y ahora el siguiente turno Ya le juego a Arturo La Arturo va a ser muy buena Perigüen Perigüen es lo normal Sería bastante bueno para él El juego ya es su hechizo Ya me va a reanimar Mordekai el siguiente turno Y el siguiente turno Me reanima a Mordekai Vale Está bastante bien Ese amuleto Me gusta Interesante Con una buena mesa Es parecido a algo Es parecido a esto Estás poniendo mesa ¿En serio? Y ahora vamos a cojonar A ver, lo más interesante Es que me sobreviven La cantidad máxima De bicho Esto se queda a 4 No muere de áreas También podría haber evolucionado Cualquier adaptor ¿Vale? Pero preferí un 4-4 Con 2-6 Realmente Una mesa Una mesa potente Ahora si me hace Casi cualquier cosa Con las balas Tengo media partida Esto lo hace counter ¿Vale? Es un mazo Por eso la he cogido Quizá la he cogido Demasiada Pero bueno Vale Está bien hecho Por su parte Eso se va a tener que chilear No puedo matarlo De forma consciente Vamos a sacar Una de las dragones Esta es mejor Pues me acaba de solucionar La vida Voy a matar cualquier cosa Sobrevivir Y me puedo seguir solucionando A ver las dragones Que ni me lo sé Este te cura Este tiene golpe Aleta de guardia Hay un 3-3 más alto Sigue un vencón Caballero invadible Enya de víncoles Vale Podemos exiliarle ¿Y esto que tiene más vida? Perdón Tiene más vida Me viene mejor en curva No puedo jugar el de coste 5 Para Moro de Kai Pues creo que gano Son cuatro Con el de asalto gano Con el de asalto gano Bueno Es como esto A ver Lanzalot Asalto Cada vez que estoy cometiendo Ataca Obtiene Más uno Más uno Si hay un Vayne Y un Vayne Para que sea más bestia Que guay Que chulo tío Vale Pues bastante bien Como veis Un mazo muy estable No tiene casi cartas nuevas Son muy No muy parecidas Sino simplemente Sinergizan Y el mazo Sigue siendo Lo que era Si acordáis Al principio De la anterior expansión El Impiramin Rage Súper fuerte Pues algo similar Bastante bueno Dame un dimensional Marionata Quizás La legendaria Que hace daño extra Está bastante bien Si os ha tocado Hablando de dimensional Si os ha tocado Esa legendaria Podéis intentar Darle uso Yo tengo una solo Y por ahora Dejaré el mazo Dimensional Un poquito Apartado Quiero Montar un mazo Con las tres Vale Y cuando pueda También con las marionetas Que me gusta mucho La del osito Pero eso ya Algo más A largo plazo Montado un montón De mazos Estos días Voy a subir Tengo ya Pensados 13 o 14 mazos Para subir Este va a ser el primero Pero vamos Que voy a tener mazos De la nueva expansión Montones Tengo mucha suerte En la apertura Los que lo hayáis visto Habéis visto La suerte que he tenido Y He sacado muchos Viales La verdad Viales y Cartabuana Vale Tenemos ya el super mega combo ¿No? Del averno Supongo que queremos Esto No hay nada Que queramos Exigir Quiero sacar Dario Quiero sacar Él si quiere Él tiene que tradear Notamos turno 4 Pero al menos Tenemos esto Que puede combinar Con esto Supongo que me estrella Algún bicho O va a pegar La cara No creo Tiene una marioneta Ya Mazo de marionetas El mazo de marionetas Creo que es un mazo Que ha mejorado bastante Si me encantan Las marionetas Y yo las habéis montado Yo creo que es un mazo jugable No es un mazo malo Esto es malísimo Tirar esto Es muy malo Lo estoy estiando En turno 6 Y porque si lo tiro ahora No puedo jugar nada Simplemente vamos a jugar No voy a jugar el hechizo Ni siquiera No sé si podemos jugar El del 4 Y combinarlo con la bala O hacer algo así A ver que me saca él Puede matar ese bicho Bastante fácil Gastando una evolución Se queda con 4, 2 Algo así En mesa 3, algo Madre mía Cuánto malo Neta Puede llegar A limpiármela Artur Si salen bichos Con poquita de vida Esto yo creo que es mejor Uy que mala suerte Va a ser el revés Vamos a pegar aquí Esto es bastante malo Bueno aquí empiezo a limpiar un poquito Ah vamos a jugar esto Esto más esto Algo con embestida Yo creo que algo con embestida Es lo que voy a necesitar yo O con guardia Para poder medio limpiar mesa Antes del arturo El duro di cromático También está bien Con ya más cartas Me puede limpiar con las marionetas Perfectamente Gracias con las 2 1 2 Seguis presionando O puede Yo creo que sí que le compensa De ahí va a sacar siempre la marioneta El normal Tiene otra creo Tiene una más Como si estuviese 3 Suficiente Esta carta está rotísima Por cero te da 2 cartas Tío ¿Cómo puede ser una carta Que por cero te da 2 cartas? Es absurdo Y son buenas Puesto Va a ser lo típico Si es capaz de sobrevivirme Arturo Barco Así Si yo juego Arturo Y él me limpia Posiblemente gane la partida Pero si por el contrario Yo juego Arturo Y el Arturo No es capaz de vencerlo Vas a conseguirlo Nos vamos esto A ver ¿Qué bichos salen aquí? Con los caballeros ¿Hay alguno que tenga 4 El de investida Con cuánto pega? Tiene asalto Vale Si este se lo gana Con Sifl La investida Golpe de tal guardia Algo no me interesa Golpe de tal guardia Un 5-4 Ah es molesto Con esto Con esto Esto le mata un bicho A ver Esto se lo voy a matar Ahora Esto por curva Es un 4-4 Es un 4-4 Y el de este Saca Es mejor Un 4-4 Esto no le va a sacar Más valor Así que vamos a jugar 4-4 Con guardia Tiene que pasar por él Lo va a matar Porque tiene guardia Si no Me extraña que no lo mate Y ahora ya Del turno de Arturo Me guardo la evolución Para hacerlo con Arturo Que va a ser mucho mejor Seguro Va un 4-8 Puedo matar cualquier cosa Y él va a tener un problema La fama Mirad que bien Lo está haciendo él Me ha dejado la tercera vida Puede ser bastante daño Con la Con la marioneta Yo creo que me puede ganar No me puedo proteger Lo suficiente con Arturo Yo creo que me puede ganar Y bastante fácil Por Arturo Me aprecio mucho Mucho Tanto aquí Opción a Arturo Lo llamo Y ahora él tiene que limpiar Si me deja un soldado Tengo muchas opciones En la partida Si me deja un comandante Posiblemente gane Va a ser tan importante Como eso Porque él tiene finisher Y él va a matar Desde la mano Que curioso Esta carta no me ha gustado Me hace marioneta Si no Hay mucho forestal Que el amuleto Este de forestal Es que te humilla Directamente En la partida Con las marionetas Puede que mejore un poquito Hay que ver Vamos a ver Como evoluciona el meta Ahora Si él es listo Deberéis matar Al erizo Tiene que ser Su prioridad Al erizo Porque como juegue Fortaleza a él Y Si la pone al erizo He ganado la partida Prácticamente O tiene que gastar Demasiados recursos Yo creo que Está contando Van a matarme Con archis Yo creo que me mata Con archis Si tiene archis Me mata Bueno Este es cierto De una fortaleza Pero puede que necesite El bicho con guardia Había uno que era Vayne ¿No? Que era A ver Este te cura Al final de tu turno De este comandante Obtienes más uno Más serio Y restos Otro punto de defensa Revolución Vale Y luego hay otro Que también tiene Con paleta Al igual Esto no combinan Con nada Y luego está este Que combina Con asalto Este combatiente Tiene poder de embestida Mientras haya un Siegfried ¿Quién es Siegfried? Dime que es el primero Perfecto ¿Cuál es como un Siegfried? Y... 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 Ahí está El poder de embestida Vamos por aquí Necesito que aquí Gaste un número De a un marioneta Y así no me muero O que por lo menos Le cueste Matarme Es un comandante Matado ¿No? Ahí está Soltado Todavía me muero Todavía me muero Pero claro Yo no puedo tener Tanta marioneta Tiene el lado atrás Esto no es soldado Esto no es nada A ver Ve y me cura Y Siegfried Me protege Ve y Siegfried Ah, se cura ¿Por qué he entendido Que me cura a mí? Vale, pues Le tenemos De la de todas las cartas Este combate Tiene y restaura Tiene 3 puntos A su defensa No a mi defensa Tiene, pensé que era mejor Digo, este me cura a mí De puta madre Tal vez tenía que haber Escogido El embestida Sin... Y haber matado Nada No, por la mana Soldado Vale, también sirve Un soldado con 5 de vida Combina muy bien Con la fortaleza Hay un plan Hay un plan Un soldado Que se puede curar Me gusta el plan Tiene un 5-5 Esto parece bueno Pero no le cabe una marioneta Aquí Eso es un problema Aquí necesita Una marioneta Mínimo Dos y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nomín! ¡Inclusión! ¡Me estás esperando yo! Eso no me da miedo Eso no me da miedo Bueno, el osito este Va a morir Pobre ya Primero vamos a coger La fortaleza Segundo vamos a coger El hercillo Para que gane Aquí Vamos a matar aquí Tiene 9 ataques De vida Bastante bueno Con esta gano 4 de daño También Cuando ataque Pues yo juego en torno a la Orchis Y parece ser que o no la tiene O... No sé Se han metido los robots mierda A mí no me gustan los robots mierda Es normal, ¿vale? Estamos Los primeros días La gente está probando Cartas Vale, no Un mazo ya Montado Están probando Experimentando Este es un mazo que tiene poco que experimentar Porque... Es un mazo muy sencillo Si tenéis las cartas Un mazo muy bueno Si os gusta Imperial Yo es que llevaba mucho tiempo sin jugar Imperial Digo, bueno, voy a grabar el mazo primero Que sea Imperial Que lo llevaba mucho tiempo sin jugar Pues nada Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado podéis darle like Y podéis suscribiros a mi canal de YouTube Para saber cuando subo un nuevo vídeo Y suerte en vuestra camino de viajaros Adiós